Dicen que el mejor antídoto contra los poderosos es el humor. Este es el caso de la obra Una medalla para las conejitas del autor César Rengifo. En esta oportunidad nos encontramos con la Escuela Nacional de Artes Escénicas que presentaron esta obra en el marco del Festival de Teatro de Caracas 2015. Bienvenidos. Gracias. Cuéntenos un poco cómo se toma esta redaptación de la historia de César Rengifo que fue escrita hace mucho tiempo pero que todavía tiene mucha vigencia. Perfecto. En esta obra César Rengifo la escribió en el año 1966 y trata sobre el carácter invasor específicamente de Estados Unidos hacia los países latinoamericanos, específicamente en ese caso a República Americana que se dio en dos oportunidades en el siglo pasado, dos oportunidades de la década de los 60 y también en 1916 que también hubo otra invasión que duró ocho años. En 1965, a pesar de que duró solamente siete meses, fue una invasión muy devastadora. Nosotros quisimos retomar esta pieza dentro del centenario, del aniversario del natalicio de César Rengifo para hacer, bueno, primero un homenaje y pensando también dentro del festival a lo que se venía a venir, ya que César Rengifo siempre ha programado y ha tenido esa visión adelantándose a sucesos. Y bueno, ha pasado casi 50 años, estamos a 50 años de haber escrito esa pieza de él y bueno, estamos viviendo otra vez esa misma situación que nos está pasando ahora a nosotros. Esta obra ha sido presentada en varias oportunidades dentro del Festival de Teatro de Caracas por distintas compañías. ¿Cuál es la diferencia que marca la agrupación en este sentido? Bueno, yo no sé si habrán presentado ahorita dentro del festival, por ejemplo. En esta oportunidad creo que es la única obra de las conejitas que tiene en el festival. En este sí, pero en otras ediciones. En verdad es la adaptación, nosotros les tenemos un enfoque más actual, más fresco. En esta oportunidad están trabajando, bueno, los grupos de los tres años de la Escuela Nacional de Arte de Ciénica, César Rengifo. Y es que hay que verla, porque en verdad sería de poco carácter tirar el propio hacia uno mismo. ¿Cómo se sienten de participar en este Festival de Teatro de Caracas 2015, que este año es internacional y pueden vivir la correlatividad con los otros países? Fue muy interesante, bueno, lleno total. El teatro ha sido maravilloso y espero que de repente nos tengan oportunidades de estar con unas invitaciones para el festival. Ha sido muy fructífero. Bueno, pues no me queda más que decirles que inviten a las personas a disfrutar del Festival de Teatro de Caracas 2015 con sus obras, más de 255 propuestas tenemos. Bueno, los invitamos al Festival de Teatro de Caracas 2015. Se van a divertir, van a conocer otras culturas, van a reconocerse su propia cultura y van a disfrutar al máximo. Los esperamos. Bueno, los invito igual al Festival de Teatro para que se divierta todo el público, tanto como los actores, también tenemos que disfrutar del resto de las obras que están en el festival. Y es interesante, bueno, el compartir, que va a haber también dentro de estas agrupaciones. Agradecemos a Nino, Jennifer y Johan de la Escuela Nacional César Rengifo y les invitamos a seguir disfrutando del Festival de Teatro de Caracas 2015, todo el mundo escena. Gracias.